Por ahí, por ahí viene el trenecito chileno. 180 pavos por cabeza. Claro, porque baja. Yo que sé cómo lo harán. 20 años de concesión que renuevan el año que viene. Por 20 años más. ¿Qué no habrán pagado al gobierno peruano? Los chilenos para conseguir el monopolio del tren de Machu Picchu. ¡Una mina!